Baby tú y yo nacimos pa' morir Aún recuerdo la primera vez que yo te vi Me causa, me transmite mucha felicidad Mami tú eres mi tranquilidad Baby tú y yo nacimos pa' morir Aún recuerdo la primera vez que yo te vi Me causa, me transmite mucha felicidad Mami tú eres mi tranquilidad Sabes lo que pasó que de ti me enamoré Tú eres mi mona y ahora estoy pa' usted Quiero llegar muy lejos como el lápiz y el papel Te digo esta canción, te la escribí a usted Tú eres mi princesa y no te quiero dejar Se lo pedí a Dios, no te voy a fallar Esto es una historia sin un final Un cuento sin terminar Si te viera desde mis ojos entendería lo que veo Una princesa, una guerrera, todo lo que quiero Ser una persona muy capaz Tú eres una estrella en la oscuridad Baby tú y yo nacimos pa' morir Aún recuerdo la primera vez que yo te vi Me causa, me transmite mucha felicidad Mami tú eres mi tranquilidad Baby tú y yo nacimos pa' morir Aún recuerdo la primera vez que yo te vi Me causa, me transmite mucha felicidad Mami tú eres mi tranquilidad Te quiero expresar todo lo que yo siento Cuando estoy contigo, mami en el momento Tú eres la niña con la que quiero pasar Miles de cosas vamos a soñar Le bajo la luna, es mi angelita Soy todo lo que ella necesita Se manda su cara bonita Su lealtad es lo que hipnotiza Te amo, te amo, te amo Siempre juntos hasta el final Me causa el faro de Melo Prince La casa de madera M.K. 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 M.K.